Para una vieja y Esa vez que abren mal Se muera todo en día Yo era tío, pero no creo Un milagro como tú has tenido Que va a estar del cielo y yo era tío Pero no creo Un milagro como tú has tenido Que va a estar del cielo y yo era tío Pero no creo Un milagro como tú has tenido Que va a estar del cielo Pero no creo Que va a estar del cielo Hablando de mi vida como si hubieran pasado dos morellas Y mientras fue tan cortos días a los valletas y una botella Hay que agradecerle a tu religión A tu mundo y a tu plan El almohadero Las cosas que hago en tu cama Yo era tío 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 ¿Mierda?